Mis amigos, ¿qué tal? Un saludo cordialísimo, bienvenidos a Del Lado Correcto. En esta oportunidad nos encontramos en la casa de José Alirio Bonilla, una persona habitante del municipio de Santa María, aquí en la vereda La María, valga la redundancia. Queremos invitar a la comunidad a que conozca la historia de nuestro paisano, nuestro amigo, que está pasando por un momento difícil en su vida. Y queremos invitarles con este programa a que ustedes se vinculen, a que ustedes lo ayuden. Mi saludo a un cristiano y para toda la gente del municipio de Santa María. Pues soy un habitante de aquí, del municipio. Yo creo que muchos me conocen aquí, el muchacho que les ha trabajado con el tema de la televisión de Claro. Bueno, pues ahorita en enero tuve un problema de salud, me diagnosticaron leucemia. Y pues estamos luchando, estamos en el tratamiento. Estuve unos días internado en la ciudad de Neiva. Después me trasladaron para la ciudad de Ibagué, de cancerología. Y pues estoy aquí. Aquí estos días un poco, digamos, de descanso. A partir de este lunes, nuevamente retomamos a lo del tema de los quineos, las quineoterapias. Es un poco difícil, la verdad, estar en esos hospitales no es fácil. Pero gracias a Dios ahí vamos, con la ayuda del Señor, con la ayuda de toda la comunidad, mi familia. Y pues confiamos en las cosas de Dios, que sabemos que todo esto depende del Señor. Como yo le decía a un médico, la Biblia dice que los días del hombre son contados sobre la faz de la tierra. Entonces estamos luchando. No sabemos el futuro, no sabemos el día de mañana. Pero gracias a Dios hay que mientras tengamos vida, hay que luchar. Hay que luchar por una familia, luchar por toda esta gente. También por este municipio, que Santa María siempre ha sido un pueblo muy bueno. Donde voy siempre lo llevo en alto. Ha sido una gente muy, muy buena, muy generosa. Siempre me he relacionado con el municipio. Conozco prácticamente por ahí el 97% del municipio. He andado en muchas giras desde la iglesia. He andado en muchas giras de trabajos laborales en diferentes aspectos. Entonces pues gracias a Dios por todo, por mi gente que ha sido muy buena. Que Dios los bendiga a todo el mundo. Aquí Santa María ha sido la mano derecha de, no solamente de mí, sino de muchas personas. Y les agradezco a todos de corazón. A Mauricio, esta emisora tan prestigiosa que ha tenido momentos difíciles, pero han estado ahí. Sí, sí amigos de Santa María, de todas maneras pues estamos aquí, tengo una familia. Tengo un diagnóstico, como les comentaba, de una enfermedad. Entonces la verdad pues en estos momentos no podemos trabajar. Tengo unos hijos por sacar adelante. No ha sido fácil, pero ya que tenemos un apoyo de esta emisora que es tan prestigiosa. Y nos quieren extender la mano pues si alguno tiene a bien y de pronto quiere colaborarnos. Pues tenemos, vamos a habilitar una cuenta en Nutrahuilca para la persona que tenga bien. Y nos quiera colaborar con mucho gusto, se lo agradecemos de corazón. Y no, no tengo palabras. De todas maneras como les digo, Dios les bendiga. El que tenga bien sin ningún compromiso. Muchas gracias y no tengo ni nomás que agradecerle a los que tengan un gran corazón. Y de todas maneras como les digo, dependemos de nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que el que piense en el pobre en el día malo, Dios le librará. Entonces, de todas maneras ahí le dejo la inquietud. Si de pronto alguno tiene a bien, pues muchas gracias. Que Dios me les bendiga. Bien, nos encontramos con Viviana Tapiero. Ella es la esposa de nuestro amigo. La queremos saludar, queremos indagar un poco sobre cómo han venido ustedes ayudándose en este proceso. Afrontando esta dificultad que se les presenta en sus vidas. De antemano queremos decirlo públicamente y que vamos a estar pendientes de ustedes. Vamos a estar ahí, pues a ver en lo que esté a nuestro alcance. De comunicarle a la gente de cómo avance el estado de salud de su esposo. ¿Qué les quiere decir usted a la comunidad y qué nos quiere contar al respecto? Dios les bendiga. Los saludo en el nombre de Jesús a toda la comunidad de Santa María. Para darle las gracias a los amigos, a los familiares que han estado pendientes de él. Que muchas gracias, que Dios los bendiga. Y la verdad, pues, esa enfermedad nos cogió como desprevenida. Prácticamente desprevenido. Pues porque no contábamos con esa enfermedad, pues, por lo que le decían, que él estaba, que apálido, que amarillo. Bueno, no sabíamos qué era. Y cuando salieron las pruebas, pues, nos salieron que tenía cáncer en la sangre, leucemia. Y de todas maneras, pues, con la ayuda de Dios, gracias a Dios que hemos estado, con la ayuda de los amigos, de los familiares. Nos han aportado, todo el mundo ha estado muy pendiente de él, gracias a Dios. Eso sí, las bendiciones de Dios por todos lados, ha sido muy grande. Y, pues, si Dios quiere, ya ahorita el primero, nos toca volver otra vez a los tratamientos de los quimioterapias que él tiene. Y eso de tratamiento va como entre siete a un año del tratamiento. Siete meses a un año. Nos dijeron que era el tratamiento de él. Bien, ahí le compartíamos un poco de la historia de este habitante del municipio de Santa María. Queremos resaltar que esta ha sido una iniciativa de la Profe Leonor, que viniéramos a visitarlo. Ella ha estado pendiente, pues, nos dio a conocer el caso. Y, pues, quisimos venir a darle a conocer a nuestra comunidad, pues, que nuestro paisano está pasando por un momento difícil y en este momento necesita de nuestra ayuda. Profe Leonor, ¿qué le quiere decir usted a la comunidad al respecto? Bueno, primero que todo, pues, agradecerle a usted, Mauricio, por esta bonita labor. Es que yo me he dado cuenta que usted está en las diferentes veredas con esta labor, ayudándole a muchas personas. Entonces, ayer que tuve la oportunidad de encontrarme con Mauricio, pues, dije, me acordé de José Alirio y le propuse que viniéramos a visitarlo y a conocer su historia. Y nos pongamos la mano en el corazón y, pues, lo apoyemos, ¿cierto? Un saludo muy especial. Los saludamos, deseándole siempre las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Bueno, nos encontramos aquí en el hogar de mi hermano José Bonilla. Leucemia, quiero darle a conocer, muchos ya saben, otros no saben. Él ha sufrido una enfermedad como es la leucemia. En estos momentos ha sido, ha estado ya empezando sus quimios. La situación de salud de él, pues, no es la mejor. Pero aunque nosotros dependemos siempre de un Dios vivo, que es el que determina en nosotros el vivir, lo que somos. Y queremos darle a conocer a todos nuestros ciudadanos de Santa María. De pronto han habido muchos amigos que han venido a visitarlo, a acompañarlo, los agradecimientos de parte de la familia Bonilla. También los que quieren venirlo a visitar, a saludar, bien puedan. Aquí las puertas están abiertas para todos. Y decirles, de pronto, una colaboración económica para él, alguna ayudita. Eso va a ser de bendición para él, su esposa, sus tres niños. Ya que este proceso de esta enfermedad o del tratamiento médico puede durar un año. Él está siendo atendido en la clínica allá en Ibagué, en Tolima. Cada 20 días le toca ir. De pronto le dan salida a 10 días para que esté con sus hijos. Bueno, esto es un proceso de largo tiempo. Allá la situación es algo difícil. Bueno, entonces les quiero dar a conocer esto, queridos amigos ciudadanos de Santa María. Agradecerle a Mauricio por estar aquí con nosotros, por este hermoso medio. Dios los siga ayudando siempre por esta preciosa emisora. Vemos que es muy social con la gente. Y lo que hace, solo Dios se lo recompensará. Agradecerle a todos por estos minutos que nos regalan. Y desearle siempre la bendición. Dios los bendiga. Soy María Núñiga Torres Castiblanco, vecina de José Alirio Bonilla. Conozco aquí a la familia Bonilla. La necesidad es que José Alirio tiene por la dificultad que está pasando de salud. Entonces, para invitar a la comunidad, a los amigos, a la comunidad samaria a solidarizarse con esta causa. Y que Dios y la Virgen nos va a recompensar. Y José Alirio, con el favor de Dios, va a salir victorioso de esta enfermedad. Bien, mis amigos, este es el programa del lado correcto. Siempre del lado de nuestra gente. Siempre del lado correcto. Muchas gracias por seguirnos. Comparta para que esta información llegue a toda nuestra comunidad. Y si usted tiene bien a colaborarle a esta persona que se encuentra pasando por este momento difícil, les vamos a dejar la línea telefónica directamente de ellos. Y en los próximos días les estaremos dando a conocer el número de la cuenta de ahorro para que usted haga sus donaciones.